Porque conocemos la necesidad de parqueo en nuestra ciudad. Porque conocemos tus gustos en vegetales y en frutidos. Porque conocemos las carnes y los pescados de tu preferencia. Porque conocemos tu bebida preferida a la hora de celebrar. Porque conocemos la limpieza de tu hogar. Porque conocemos lo bonita que se ve tu casa. Porque conocemos el pan que pones en tu mesa. Porque conocemos cómo hacerte feliz con nuestros precios. Porque conocemos el trato que te gusta recibir. Supermercado Gran Porvenir. Conociéndote cada día más.